La serie de Manitrón Farré, cuando me lo mando bien, todo lo que no vamos a poder meter en la serie, porque lo metemos y no se sabe si es comedia negra, una película de Terry Gilliam o de una bizarrez insoportable. Entonces, el pasado que nosotros contamos en la serie de televisión es como siempre, igual que la ciencia ficción de los 70, son los 70 en el espacio, por ejemplo la guerra de galaxias, el pasado, pues es el año en el que has escrito la serie, con unos trajes, con unos disfracillos del pasado, porque en realidad, siguiendo con el siglo XVII, joder, es que la gente se mataba por menos de nada, tú te tropezabas con un tío, no te pedías perdón y lo podías apuñaladar. Entonces, estamos hablando de unas épocas, cuando miramos muy hacia atrás, tan salvajes, tan brutales, tan desagradables desde un punto de vista contemporáneo, que en realidad, no las podemos contar como fueron, porque el espectador no lo aceptaría, y mucho menos la cara de televisión que está pagando la serie. Y luego, entonces, bueno, toda esa documentación que has leído, pues a mí me encanta saber estas historias, me le di a mí, porque cuando Marisol mandó este documento, que era un documento muy largo de un historiador, hostia, era acojonante todo lo que se contaba ahí, pero luego cómo vas a meter eso en la serie, te echando.